Saben que aquí los amo y los quiero. Oigan, nos encontramos a la guapísima de Bárbara de Regil, que Bárbara de Regil, pues como sabemos, pues es muy polémica, ¿no? La Barbie es muy polémica. Ya ahorita, fíjense que estaban ahí con la prensa en un evento que fue, ahí estuvo la Bárbara muy guapa, y le preguntaron, oye, Bárbara, ¿y tú eres de ropa acá muy de la High Slice? Porque luego la vemos con marcas. O no inviertes tanto en ropa. Y se vale, güey. O sea, pues yo la verdad es que yo se les he dicho, por ejemplo, esta es nueva. Me la compré ahorita en Las Vegas, pero porque entré al Ross, o sea, al Ross y al Marshalls. Y me la compré, estaba en descuento, estaba a $6.99. Es una marca que no es la gran marca, pero para los conocedores o los que van al jean, saben que esta marca, luego estas prenditas se pueden salir en $600, $800 pesos aquí en México, que para mí es una lana, para una prendita puede ir al jean, ¿no? Allá me salió en $6. Entonces dije, ah, no, pues ahí sí me la compro, porque me sirven para el jean, porque tiene tela de esa de que sudas y es como impermeable, ¿no? Entonces, pues sí las uso para el gimnasio, que después de aquí ya me voy corriendo para allá. Entonces, pero bueno, porque yo no compro cosas así tan de marca. Por ejemplo, ahorita me hicieron llegar una gorra de la High Slice, pero porque me la regalan, no porque yo la compré. Entonces le preguntaron a Bárbara de Regil por esta situación si ella compra ropa muy nice. ¿Y qué creen? Dice que ella es fan de la ropa de segunda mano, que está muy padre, o ropa de paca, ¿no? Y luego me dio risa porque dice, aunque me critique mi mamá. Yo dije, pues, ¿por qué te va a criticar tu mamá? Y le vamos a ver qué dice Bárbara. Y aparte nos revela que un actor, cuando estuvo a decir una telenovela, un actor, algo súper incómodo con un actor. ¿Qué pasó? Miren, vamos a escuchar. Mi hermana, que además, pues casi no nos vemos porque vivimos bien lejos. Oye, Barbie, ¿no eres muy fan de las marcas o eres de las que compra por instinto? Cuéntame un poco. Yo soy fan de todo. Soy fan de la ropa de segunda mano, aunque mi mamá me critique. ¿De la paca y todo? De la paca, sí. Mi mamá, pero es usado. ¿Y qué tiene? Está padrísimo, es vintage. Soy fan de la ropa de tienda, así, de las plazas. O sea, la verdad que soy fan de todo. La ropa así, de marca, soy de comprar súper poquitas cosas y de repente usar una, porque de pronto compras acá mucho y es mucho dinero por un pantalón. Oye, Barbie, no puedo comprar como ropa pirata. Digo, todos hemos comprado, compramos, ¿no? Esta que quiere sacar el... No, hermana, esa no. No, hermana, esa no. Y alzaste la voz por esas fake news que se pueden hacer en redes, incluso pues te tomaste una broma a tus seguidores. ¿Viste? Pero es una situación muy real, ¿no? ¿Viste? Lo más impresionante es que mucha gente no terminó de ver el video y se quedó con el principio y ahí empezaron a escribir, pusieron Domelipa, Yerimoa, un montón, le empezaron a echar la culpa y dije, qué fuerte, porque así son las redes. Uno puede agarrar el teléfono y salir a decir, inventar, sacar y al final, o sea, ¿quién te lo asegura, sabes? Por ahí se comentó en una nota que tus compañeros de cabo que no te soportaban, que había sido como... ¿Este no está en todos? Pues no, claro que no. Yo tampoco soporté a muchos y así es la vida. ¿O a poco tú soportas a todos los que están aquí? No. Pues hay unos que dices, pues así es la vida y no está mal. Y que soporten, ¿no? Pues sí, así es. Porque además no somos una guita de oro, ¿no? No. Y a veces alguien no te cae bien y dices, ay, no me caíste bien y no te hablo. Pasa que como es el medio, es, no, ¿y qué crees? Pero ¿a poco a ti todos de aquí te cambian los cemeteros de tu casa a todos? Pues no. ¿y has tenido que besar? Digo, ¿por qué una cosa tal vez hacer escenas que no hay de reparto que igual no hay cosas más íntimas? Pero con algún protagonista has tenido así como roces que dices, madre. Claro que sí. No, yo no soy así. Pero en una novela que dice, no esta de cabo, en otra que dice, este, sí, ahí estaba la esposa todo el día metida y muy incómoda, nunca ensayó conmigo y la pasé muy mal. estaba como solo a ser tío? Pues no, de la vida. Ay, no sé que era Pedrito Fernández la del actor. No, lo que pasa es que ¿se acuerdan que Pedrito Fernández, bueno, Pedro Fernández es una telenovela con Mario Rides Sousa donde no quería que la esposa no se separaba de ahí del foro y que no dejara que hubieran besos y que no dejara que ensayara? Qué incómodo. Digo, no recuerdo una novela que hayan hecho Pedro Fernández y Bárbara Regil porque fue el primero que se me vino a la venta porque acuérdense cuando hice una telenovela con Mario Rides Sousa la señora estaba y que terminó saliéndose Pedro de la novela y entró David Cepeda no se acuerdan de esta novela. Qué incómodo porque al final del día qué horror es tener una pareja que sea tan tóxica y que no te deja hacer tu trabajo. Ahora, es que hay gente que justifica y dicen no, es que como siempre le ponen el cuerno a la mujer pues por eso a la mujer no se le despega. No, hombre, qué vida es eso. Si te está poniendo el cuerno, mana, sal huyendo de ahí. Entonces, pues qué rollo. Y estoy de acuerdo con Bárbara, la verdad, en que cuando no te cae bien alguien, pues es que habemos personas que no nos sale eso de la hipocresía. Habemos personas que no nos sale eso de, porque, ¿cómo te dicen de chiquito? Aunque no te caiga bien, trátalo bien. Ok, tratar bien es a todas las personas por respeto, ¿no? O sea, eso sí estoy de acuerdo. No porque me caigas mal te voy a, se la voy a hacer de tos, te voy a decir, pues no, por respeto, pero no tengo por qué platicar contigo, ni tengo por qué socializar contigo, ni tengo que ir a hacer una cara de que me caes bien cuando no me caes bien y ni yo te caigo bien y para qué fregarlo en la vida. Pues Bárbara sí es, Bárbara es una mujer que bien no me caes bien, bueno, pues no te hablo y punto, porque hay gente que no nos sale ser hipocresía. Hay gente que le sale re bien, uy, que hasta dices, ay, mira, esta cómo me quiere, cómo y plopiéndose y de repente ahí anda hablando mal de ti, te anda dando la, 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 cómo se dice, la puñalada trapera por la espalda y anda de hipócrita. Hay gente que le sale muy bien ser hipócrita. Habemos personas que no nos gustan, yo prefiero a la gente que no me cae bien, porque hasta la misma palabra lo dice, o sea, cuando la primera vez te traicionan, pues bueno, pues tú no sabías, ¿no? Pero cuando sabes que esa persona te traicionó y ahí sigues, la culpa es tuya, papacito, mamacita, ¿pa' qué sí sabes cómo es esa persona? ¿Pa' qué la andas hablando? Entonces yo ahí sí estoy de acuerdo con Bárbara de Regil y qué padre que compre ropa de paca. A ver, a nosotros, mis hermanos, ya a mí, mi mamá nos compraba ropa de paca, mi papá, o sea, porque íbamos al otro lado y era mucho más barato que comprarla acá, es una realidad, entonces nos íbamos y compraba, pues una bolsota de ropa por quién sabe cuánto y con eso nos vestían en el año. Entonces, este, pues sí es una súper opción y yo estoy de acuerdo con Bárbara de Regil. La verdad es que si no te cae bien nadie y si no le caes bien a alguien, pues mejor no tener un contacto. A ver, trabajamos con cordialidad, respeto y se acabó. Dice Mitch, se llaman empáticos oscuros a pocas palabras hipócritas, exactamente. Patti Lida Romero, muy de acuerdo contigo, Mitch, soy igual, muy obvia. Aparte, exacto, hermosa, habemos personas que hasta que se nos nota. Cuando yo te quiero, yo se me nota y te quiero. Y cuando no, ah, cómo estás, estás así, así, pero no es ni siquiera por quererte molestar, es porque pues no me gusta tu energía, no me gusta tu vibra y pues no, no hay conexión, diríamos. Pero bueno, besos a Bárbara de Regil. Oigan, y nos vamos ahora con la guapa de Itatica Toral, querido. Ah, me está preguntando, Kaka, hasta cuándo tiene para conectarse, para inscribirse al curso. Pues mira, son este, es cupo limitado, hermosa, todavía hay lugares, todavía hay lugares, aún no, es el 3 de junio, ahí lo estamos viendo, todavía hay lugares, pero gracias a Dios están volando, entonces, bueno, pues ojalá, cuando te animes, encontremos un lugar. Ahora, si quieres, lo puedes apartar desde ahorita, escríbenos al 5540180719, lo puedes apartar con 500 pesos, lo apartas y ya lo vas pagando hasta unos días antes del taller, pero sin problema. Luego dice por acá, yo amo Marshalls, está mejor que el Russell T. Max Pechman. Pues sí, fíjate que tiene mejores marcas el Marshalls, está aquí en Las Vegas, fui y sí me compré una camisa, pues sí era de marca, pero bien barata, o sea, sí dije, ay, mira esas marcas aquí, pero pues sí encontré la verdad, la verdad.